¡Tranquilo! ¡No lo diré por ahí! ¿No dirás qué? ¿Que no sabes atarte los cordones? ¡Ven! ¿Estás bien? Joven, ¿has pensado en apuntarte a unas clases de patinaje? Los jueces no se resistirán a esa encantadora sonrisa. Muchas gracias, señor, pero la música es mi pasión. Y puede que tenga una nueva canción, así que... ¡La música es parte del patinaje! ¡Piénsalo! ¿Tenías miedo de estar a solas conmigo? Claro que no. Solo le he pedido a Marinette que me ayude. ¿Que te ayude? Sí, a mejorar mi técnica de patinaje. Conmigo no hace falta. ¡Eh! ¡Puedes ser una campeona! ¡Estilo talento! ¡Déjame ser tu entrenador! Solo practico el tiro con arco o la esgrima. El patinaje es un pasatiempo. ¡ viva! ¡Aperá no hay clases! ¡Unas horas al día y verás una estrella! Gracias, pero ya estoy muy ocupada ¡Adriana Greste! ¡Adriana Greste! Sí, ya lo veo El guapo modelo y también campeón de patinaje sobre hielo Si das unas clases conmigo, serás tan brillante como los fuegos artificiales Eh... tal vez Practica esgrima Conmigo La lista Akuma terminó El Louvre volverá a abrir sus puertas Gracias por su cooperación Estoy en el Louvre, ven cuando puedas Perdona Mira, yo... Lo siento Tal vez ahora quieras llevártelo No, he perdido Te pertenece Yo creo que el punto era tuyo Eso no es lo que vio tu amiga Marinette se pone nerviosa Y es muy agradable Nunca haría trampas Es su primera experiencia con la esgrima Te gusta mucho, ¿eh? Marinette Sí, claro Es muy buena amiga Seguro que te caería bien si la conocieras Muy buena amiga, ¿eh? Es un excelente comienzo, Marinette Por favor, acéptalo Me encantaría conocer a tu buena amiga, Marinette Me llamo Adrián ¿Y tú? Kagami Prepárate para esa revancha Lo estoy deseando ¿Es Messie D'Argencourt El profesor de esgrima? Quiero unirme al equipo Solo queremos a los mejores, Granuja Y lo soy en todo lo que hago Muy bien Este macoso tiene valor Bien Consideraré tu admisión si ganas a uno de mis alumnos ¿Quién de vosotros es el mejor? Adrián Dale una lección de caballerosidad Claro, maestro Vale Adiós a entrar en el equipo de esgrima Ese chico es mejor que yo Espera Aún tiene que ganar Adrián ¡En guardia! ¿Listos? ¡Adelante! ¡Empate! ¡Seguid! Juraría que a Adrián le tocó primero No está claro, pero nunca se cuestiona la decisión ¡En guardia! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Es impresionante! ¡Abstención! ¿Qué ocurre? No está seguro de quién ha ganado Así que ha decidido abstenerse Es un duelo difícil ¡En guardia! Espere Sugiero que lo hagamos a la antigua Será más fácil sin el señalizador ¿Adrián? Por mí bien Pero, ¿cómo sabremos quién ha tocado primero? Mirando atentamente ¡En guardia! ¿Listos? ¡Adelante! 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 La esgrima es siempre así ¡Eso es! ¡Así es la esgrima! ¿Eso es todo? ¡Ha llegado el momento! ¡Apastaos! ¡Fuera! Acabemos con esto. ¿Quién tocó primero? ¿Quién? Pues yo... ¿Quién lo hizo? ¡Dínoslo! No lo sé, creo... ¿Qué fue? ¿Adrián? ¡Magnífico! Esta victoria es un honor para la escuela, Darjincourt. ¿Estás segura, Marinette? No estoy segura del todo. Creo que has ido tú, pero fue muy rápido. Creo que él me tocó primero. El árbitro es el que decide. Un campeón al que han robado su victoria. Esa derrota será el acero ideal con el que forjar una espada vengadora. ¡Vuela, mi pequeño Akuma! ¡Vuela hacia ese despecho y demoniza a ese luchador! Voy a ofrecerle la revancha. ¡Eh! ¡Espera! ¡Tu sable! ¡Tu sable! Creo que te... debo la... revancha. No hace falta. Has ganado. No existen segundas oportunidades en mi familia. Adiós. Señora Greste, es su turno. En guardia. Predecible. Predecible. Muy predecible. Demasiado predecible. Totalmente predecible. ¿Qué te pasa, Adrián? Normalmente me gusta ganarte, pero no me divierto si es tan fácil. Has tenido la sensación de estar atascada. De que hagas lo que hagas es la misma historia una y otra vez. De que las cosas no cambian. Adrián, el mayor error de un esgrimista no es elegir un mal movimiento, sino un mal objetivo. Cambia de objetivo. ¡No! De que las cosas no cambian. ¡No! Gracias por ver el video.